Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TedDroid y hoy vamos a ver cómo podemos grabar la pantalla de nuestro iPhone de forma nativa y en muy sencillos pasos. Así que comenzamos. La grabación de pantalla en un smartphone puede ser de gran utilidad en según qué casos. Por ejemplo aquí en el canal habéis visto que yo habitualmente grabo la pantalla de los dispositivos móviles para poder mostraros todo muchísimo mejor a una mayor calidad más que si pongo así el móvil delante de la cámara porque bueno se puede ver bien pero de esta otra forma lo vais a ver mucho mejor. Pero cuál es la utilidad que por ejemplo le puedes dar tú. Si por ejemplo hay un ajuste que no sabe dónde está tu amigo y se lo quieres decir oye mira te grabo la pantalla accede aquí 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 y de forma muy sencilla tu amigo va a poder activar esa característica que no puede hacerlo actualmente pero con la grabación de pantalla que tú lo has hecho sí. Y cómo se hace de forma muy sencilla vamos con ello. Todo lo que tenemos que hacer es dirigirnos a los ajustes del dispositivo venimos hasta centro de control y aquí tenemos que tenerlo activo tal y como se muestra y luego tenemos que bajar hasta grabación de pantalla. Pulsamos en más y se nos añade aquí a la lista y ahora podemos posicionarlo donde nosotros queramos por ejemplo ahí ahora si vamos al home o a cualquier otra pantalla es indiferente y bajamos aquí en el centro de control se nos mostrará este icono. Si nosotros lo pulsamos se iniciará automáticamente la grabación de pantalla y ahora ya estaríamos grabando la pantalla de forma muy sencilla en el icon. Y si por ejemplo mantenemos podemos enviarlo por fotos que ya veis que ahí está grabando o también enviarlo por gmail podemos detener la grabación o activar y desactivar lo que es el micrófono así a nuestro gusto. Y ya está así de sencillo para que comprobéis que funciona de verdad le pulso ahí veis la cuenta atrás y ya está grabando la pantalla así que todo lo que yo haga desde aquí desde el smartphone vosotros lo vais a estar viendo por aquí o por aquí uno de los dos sitios lo pondré y de forma muy sencilla ya lo tenéis todo si accedemos aquí podemos poner por ejemplo nuestra página web TedDroid.com que os la recomiendo como no y ahí podéis leer un montón de noticias así que ya está para la grabación detener ya está así sencillo simplemente grabamos la pantalla puedes compartirla con quien quieras espero que este vídeo te haya sido de utilidad te des like te suscribas y nos vemos aquí en el próximo vídeo en Tedroid un saludo ¡Suscríbete!